¿Quieres aprender a vincular el Apple Pencil con el iPad? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado, te voy a enseñar a hacerlo paso a paso y al final de este vídeo te voy a enseñar a desvincularlo, así que quédate y que comenzamos. Para conectar el Apple Pencil a nuestro iPad, lo primero que tenemos que hacer es quitarle el capuchón como habéis visto, simplemente se le saca y fuera. Lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a la parte de configuración y aquí veis que nos aparece el Apple Pencil. Bueno, nosotros no tenemos vinculado nuestro Apple Pencil como estáis viendo y lo que tenemos que hacer es conectar este puerto USB por la zona de carga. Entonces, lo vamos a conectar, vais a ver que nos aparece ahora el pop-up para poder vincularlo a nuestro iPad. Dice solicitud de lance de Bluetooth, vamos a darle a enlazar y ya tendremos el Apple Pencil conectado, como veis, bueno, se supone que se está cargando pero tiene un 50% de batería y una vez lo desconectamos ya podemos empezar a jugar con el. Podemos configurar todas las cosas desde aquí dentro del iPad. Haz clic aquí si quieres aprender a desvincular el Apple Pencil desde tu iPad o aquí para suscribirte y tener los juegos de tutoriales dentro de los vídeos. Espero que os haya sido el próximo vídeo. Que vaya bien.